Música Hola chavos como están? Espero que estén muy muy bien Como pueden ver ahorita en mi iPod hay algo diferente que es este tema Este tema está muy bueno, a mi en lo particular ha sido de los pocos que me ha gustado mucho A mi en lo personal no me gusta meterle temas a mi iPod, me gusta tal como está Pero este me ha parecido muy bueno y que le da un diseño muy elegante a nuestro dispositivo Si quieres saber como instalarlo, checa el video que te dejamos a continuación Comencemos, si tu quieres que me dé la imagen a tu iPod o iPhone o iPad es realmente muy sencillo Todo esto es gracias a un tema que se llama Flat Icon Lo puedes encontrar en Cydia, lo único que necesitas es tener el Winterboard instalado Si no lo tienes instalado automáticamente se te instala Está muy bueno este tema debido a que tiene varias aplicaciones a las que te cambia el icono El único problema es que no todas están Pero las principales o las que son más comunes si vienen, como podemos ver aquí Las que vienen por defecto en el iPod, Google Chrome, viene Safari, Facebook, Twitter entre otras Está realmente muy muy bueno y lo que tenemos que hacer es irnos a Cydia Una vez que estemos en Cydia Vamos a agregar esta fuente Si no sabes agregar una fuente es realmente muy sencillo Le damos en editar, agregar Y aquí escribimos la repo que queramos Como ya la tengo instalada se las voy a poner aquí Es repo.com.insaneli.com Si no lo alcanzas a ver aquí te lo dejo en la descripción del video Si no aquí se los dejaré en esta parte para que lo puedan ver Una vez que se haya agregado esperamos a que cargue todos los nuevos paquetes Y nos vamos a ir en buscar Esperamos a que cargue y vamos a poner Flat Icon Como podemos ver aquí nos da dos opciones Una que está en color azul Este tema es de paga Pero con esta repo lo podemos tener totalmente gratis Les recordamos que ustedes pueden pagarlo Tienen tarjeta de crédito Háganlo para apoyar a todos aquellos desarrolladores que hacen esto Si no pues les traemos esta versión Que como podemos ver aquí Esta sería Y le vamos a dar Yo ya lo tengo instalado Pero aquí le daríamos instalar Y luego otra vez instalar Y esperamos a que cargue Les recuerdo si no tienen el Winterboard Se va a instalar automáticamente Y si ya lo tienen no va a haber ningún problema Y una vez que se termine de instalar Ya nos podemos ir a Ajustes Luego nos vamos a Winterboard Seleccionar temas Y aquí nos van a aparecer unas nuevas opciones Que son todas las que tienen Flat Para tenerlo los puros iconos Solo es necesario poner Flat Icons Pero también podemos agregar esta opción Que es Flatware Que te cambia la versión de tu De la aplicación de Clima También si tú tienes otro tool Como el de Auxo Entre otros Está muy bueno Porque también te cambia los iconos Para la pantalla de bloqueo Y una vez que ya hayan seleccionado Los que quieran agregar Pueden calarle con los diferentes que aparecen Pueden poner todos O pueden poner solo uno Como yo lo tengo en este caso Le vamos a apretar a Home Y va a hacer un Respring Esperamos a que se haga este Respring Y ya debe de cargar nuestro nuevo tema Les recuerdo que como le he ido a todos los videos Acabo de agregar un nuevo video En donde les resuelvo las dudas Acerca de FreeMyArts Se los dejo en esta parte Les recuerdo que están muy buenos Si no saben que es Les recomiendo también checar esta parte Es compatible tanto con Android Como iPhone, iPad y iPod Touch Chequenlo Está muy muy bueno Está altamente recomendado También les recuerdo que los martes y los jueves Les traemos noticias Las que a mi me han llamado la atención No solamente de tecnología Sino también sobre el mundo Y ya acaba de hacer el Respring Y como podemos ver Pues yo ya lo tenía Pero a ustedes les debe de aparecer Este nuevo tema Gracias, que estén muy bien No olviden suscribirse en esta parte O en esta parte También no olviden darle manita arriba Compartir el video Y también para estar Más al tanto de ustedes Y resolverles las dudas más rápido Les dejo en esta parte Mi Twitter Síganme Ahí es más fácil que me encuentren Y les responderé muy sencillo Gracias, que estén muy bien Nos vemos Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!